no, mira estos nombres que le ponen a los reportajes mira cómo se dan estos reportajes y dime qué tú crees no, no, no mira, mira no te pierdas mi bronca con el mago mira, no te pierdas mi bronca con el mago para poner mira, mira, yo lo quiero poner grande no se me pone grande, serie que trabajo yo paso, serie ahí, ve, yo quería ponerlo así me demoro 15 horas desde que publicaron esto cuando tú lees este título ¿qué te viene a la mente? ¿qué cosa es laboratorios de innovación social en Cienfuegos? a mí esto me asusta yo leí eso y me asusté laboratorios de innovación social en Cienfuegos vamos a ver de qué se trata esto laboratorios de innovación social Carlito, Mario, lo que te estás perdiendo el trabajo en los barrios con situación de vulnerabilidad se incrementa y este 2023 Cienfuegos pretende ir más allá de los cambios estructurales y físicos en las comunidades desde la estrecha colaboración entre la Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez el Ministerio de Trabajo en la provincia y el Centro de Gestión e Innovación para el Desarrollo Local se gesta un proyecto conocido como Laboratorios de Innovación Social este trabajo se está elaborando en tres consejos populares que es el... espere, espere, espere vamos a poner esto espérate, espérate vamos a poner esto en toda la pantalla porque esto merece estar en toda la pantalla porque espérate, espérate que lo que dice la periodista con lo que estamos hablando tiene una vinculación media sempiterna y cruel ...y físicos en las comunidades desde la estrecha colaboración mira, mira, mira los barrios mira la comunidad mira, mira, no te pidas las condiciones entre la Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez el Ministerio de Trabajo en la provincia mira el barrio mira todas las condiciones barrio y el Centro de Gestión e Innovación para el Desarrollo Local se gesta un proyecto conocido como Laboratorios de Innovación Social Laboratorios de Innovación Social están haciendo tres paredes de bloque para una parada de un omnibus que va a pasar una vez que se concluya el aeropuerto que está haciendo la NASA en Mercurio una vez que quede inaugurada la terminal número 2 de ese aeropuerto aquí va a pasar un ómnibus va a pasar una guagua va a pasar un carro de transporte pero la parada estará porque eso forma parte del proyecto de Innovación Social este trabajo se está elaborando en tres consejos mira mire la Innovación Social mira el paisaje mira el lugar mira el barrio mira la alegría mira el entorno mire la gente a donde está sentada en la ventana aquella otra parada porque como no hay bancos en el parque en el gran parque de la localidad entonces el único lugar para sentarte está allí en la ventana de la parada pero fíjate Innovación Social es un proyecto un laboratorio una cosa la cosa la rutina que es el Consejo Popular San Lázaro la Gloria y la Juanita siendo consejos populares con diferentes características y en este trabajo vamos a estar sobre todo apoyándonos de las investigaciones dadas por los propios trabajadores sociales las entidades involucradas buscan sobre todo el intercambio y la participación social de los pobladores a partir de las estrategias trazadas en los objetivos de la Agenda 2030 resulta necesario conocer los problemas reales y las vías de solución que se proponen en el barrio para lograr una transformación real los programas y los proyectos que se vinculan con estas líneas de actuación estratégica se empiezan a organizar todas las actividades todos los talleres con estas poblaciones con estas comunidades que también necesitan una oportunidad hacia esta transformación y por último viene siendo la evaluación y control de estas actividades para así poder tener sobre todo un resultado científico para compartir socializar con otras comunidades mira las comunidades mira están nutriendo esto le están echando abono al portal de la escuelita financiamiento que parte desde el gobierno los laboratorios de innovación social laboratorio innovación social laboratorio innovación social constituyen una iniciativa que a largo plazo yo no he visto nadie lo único que están construyendo en todo el reportaje es la parada por la que no va a pasar ningún puede funcionar como referente para el trabajo en asentamientos y comunidades mira el barrio como está y esto puede ser un referente que cosa es lo que es un referente no entiendo hasta ahora no entiendo que es lo que han hecho no entiendo que es lo que han hecho me están hablando de laboratorio innovación social pero todavía no he visto que cosa en que consiste no he visto nada y hay un referente y esto sirve de referente o sea esto se puede hacer en todas las comunidades de Cuba en todas las comunidades rurales de Cuba hacer una parada por la que no va a pasar ningún ómnibu y caminar y saludar a la gente alienar más en el barrio que cosa no esto es un referente aquí se está acabando el mundo y con la experiencia que experiencia usted es lo único que ha ido a visitarlo la gente se están volviendo locos se están volviendo locos se están volviendo locos